19 rayas y psique igual de vago Dicen aquí en la esquina ese pato no ha madurado Porque soy un desmadre porque hago lo que hago No quiero quedar bien y dicen soy muy reservado A pocos cuento porque aprendí a no confiar en todos Y si algún día me tocan o lloren solo les pido Que lleven a mi tumba a pisto pa' que alcancen todos Y que pongan del cachorro pa' hacer un chingo de ruido En el amor no fui bueno y creo que nunca lo seré He vivido 19 y parezco de 33 Maltratado, cacho la vida y en corto se ve Y aunque digan que no desde muy morro maduré Siempre fui la oveja negra que le hacía el mal la cara Y después le hablaban chido como si nada pasara Fui ese vato que a pesar de todo amable se portaba Hoy le dicen ya cambiaste me cambiaron a la mala A ver, a ver, a ver, ya son 19 cabrón Olvídate de la música y bajate el pantalón Ya déjate de mamadas de eso, de tu inspiración El camino siempre es duro y hay que ser trabajador Agüevo que trabajo, agüevo que me esmero Agüevo que no dejo mi sueño de ser rapero Agüevo que le corro y a veces voy pa'l suelo Pero agüevo me levanto por mi orgullo y por mis huevos Agüevo que le meto macizo a cada canción Que el chorro está en el micro, que hay en la producción Cabra uno de los pocos que al principio me apoyó No se me olvida el primer día, ni mi primer canción Estoy muy satisfecho con lo que lograste hoy Cuántas bocas he callado, vieran qué satisfacción Siendo el mismo de siempre el morro que el rap se entregó He cambiado muchas cosas, una de esas es de don Y por nada doy pa'l atrás, eso no está en mi misión Mi sueño es ser más grande aunque el chaparro no creció Seguir rapeando chido aunque muchos digan que no Aparte no compito, para todo sale el sol Y yo quiero vivir a lo grande pastel, lo que pasa ya nada me importa Yo sigo haciendo lo que hago, que al final de cuentas la vida no importa Que sigan hablando mierda, que tan frustrados en corto se nota Que el chorro sigue produciendo, ya son 19 y no lo soportan Y yo الذي tengo que sentir la vivienda Gracias por ver el video.